Música 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 Cinco mujeres, por favor, volumen al monitor número tres al saxo. Esperemos lo que está pasando medio punto, amigos. ¿Cómo estamos, gente de Chihuahua? No se oye, olvidito. A ver, otra vez. ¿Cómo estamos, gente de Chihuahua? Ahora sí se oyó. ¿Gente de Durango? Acá. Zacatecas. Buenajuanco. Sinaloa. Sonora. Sí, a ver, ¿quién no hace falta? Tapaulipas. No, no tenemos de Tapaulipas ahora. Bueno, toda la gente que vive por aquí en Colorado, un saludote para todos ustedes. Dios los bendiga siempre. Gracias por venir. Gracias por ese apoyo. Y pues ahí estamos tratando de corresponder a esa asistente que se extrajieron. Vamos a pistear, vamos a pasándola todo a dar, porque a eso venimos. ¿De acuerdo? Pero con cuidado para que ahorita manejen también a su casa y lleguen buenos a dormir. Así es que, vámonos pues, vámonos con este tema que se llama Besos y Cerezas, que es el año desde que llegaron. A toda la gente que viene desde la Nueva, Chihuahua, un saludote. Ahí les hablábamos pues, vámonos a toda la sierra también. Dice, así. Es lo que haces a besar porque si empiezas, ya verás que soy cualquiera se besas. Los primeros piden más, que no les siguen detrás. Y no toques porque allí es la cabeza. No se puede reocer el beso, que no me he llamado bien el seso. Y me dice, no me par, ni la mía por mar. Esa vez que en tus besitos son de amor. Deja besarte, chiquilla, tus labios rojos, como la cereza. Quiero olvidar de tus labios, y de tremores, y de tu empresa. Quiero probar de tu boca, que no se pudo, de la cereza. Tu besos son mi alegría. Quiero probar de tu boca, que no se pudo, de la cereza. Quiero probar de tu boca, que no se pudo, de la cereza. Y no se pudo, de la cereza. Quiero probar de tu boca. Quiero probar de tu boca, que no se pudo, de la cereza. No se puede rehusar a dar un beso Y la verdadera nada de ti es eso Como diciendo que al mar Y la vida de un calor Esa noche en tu casita son de amor De cabezas de sequía Con labios rojos Como el cerebro Quiero limar de tus labios Chalear de amores Y de sorpresa Quiero probar de tu boca De tu aseguro De la cereza Con labios rojos Son de alegría Ay, vida mía Son de ilusión No se puede rehusar a dar un beso No se puede rehusar a dar un beso Vámonos compadre Mi general Quevedo Vámonos con un tema que se ve Muchachita de Amas Tristas Ritmo romántico de conga Grabación de Doña Lobos Y enseguida va a salir también Mi general Quevedo Con mi compadre Que lo pide a este lado Y donde está la chica soltera Saludos para todas ellas Ya las vieron los chicos Ya vieron Quien está disponible Así que pues a bailar Sabroso compadre Vámonos con un muchachito compadre Y no nos va a dejar en el arco de miedo Así que un muchachito de Amas Tristas Dice más o menos así